Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Vamos a recibirlo aquí en Pasión Tricolor con un aplauso. Con un aplauso de la mano de Gutiérrez, todo la vuelta vamos a dar. Gritamos a mitad de año, cuando terminó la apertura, cuando nos ilusionamos. Y bueno Guti, me imagino que estás muy contento, que estás muy feliz. Viniste en un momento muy difícil en Nacional, volviste a sacar a Nacional Campeón Uruguayo, a lograr algo histórico. Se ganaron dos Clásicos en cuatro días al hilo, dos finales clásicas ganadas con contundencia. Bueno, hay muchas cosas positivas para mencionar, pero bueno, te agradecemos por estos minutos. Te felicitamos, nos alegra muchísimo este título. Y bueno, la verdad, nos alegra mucho Guti, que hayas podido de alguna manera aplicar o que se dé todo lo que planeaste para este final de año, que es con Nacional Campeón Uruguayo, y con tu bicampeonato uruguayo en el haber, con otra final clásica ganada. Bueno, primero que nada, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias por tus palabras. Y bueno, la verdad que estoy muy, muy contento. Realmente muy feliz, ahora con mucha tranquilidad, pero realmente desde que asumí que viví muchos meses con mucha tensión, realmente creo que la presión con que jugamos fue muy fuerte, la verdad fue muy fuerte, porque no teníamos margen de error, porque, bueno, se nos lesionaban jugadores, cuando encontrábamos una base, cuando encontrábamos una guía futbolística, se nos lastimó Amaral, se nos lastimó Santi Rodríguez, y no podíamos descontar, a veces descontábamos a algunos, pero otras veces perdíamos la diferencia, pero la convicción, sí, de que se podía, nunca estuvo en tela de juicio, y la verdad que los jugadores demostraron realmente, no solo el compromiso con la institución, sino el compromiso con nosotros para hacerle todo lo que les decíamos, concentramos muchísimo, concentrábamos antes y después de los partidos, dejando de estar mucho tiempo con nuestras familias, y todavía concentrábamos en este último tiempo, dormíamos cuatro veces en los céspedes y tres en casa, porque las fechas eran entre semanas, entonces la verdad que todo eso me da muchísimo orgullo y mucha tranquilidad, de que no era fácil y se logró, y se logró no solo nosotros, sino el esfuerzo de todos, porque cada uno desde su lugar, peleando en la asociación, alentando desde la tribuna, en todas las canchas que fuimos, no sé cuántas veces salimos a jugar afuera, ganamos muchas veces en canchas complicadas, y la verdad que eso es muy importante. Bueno, estás mencionando algunas de las tantas claves de este nacional campeón uruguayo, bajo tu liderazgo desde la dirección técnica, con un gran cuerpo técnico, también con un profe ya ruso, desde la parte física, que a mi manera de ver fue muy importante, en este final de campeonato también se notó esa diferencia física sobre el rival, esa administración que hiciste vos también en algunos momentos, administrando algunos físicos, en una seguidilla de partidos que también se dio sobre el final, pero, Guti, te quiero reconocer que, bueno, agarraste el equipo nueve puntos abajo, ganaste el clausura, ganaste el anual, la verdad, seguís invicto en clásicos oficiales, dos vueltas clásicas en cuatro días, y todo esto sin armar el plantel, que no era fácil, porque una cosa es agarrar una dirección técnica, como por ahí también la agarraste en aquel momento, cuando después de perder un clásico, vos agarraste y agarraste el interinato por tres partidos, y después te confirman y después, bueno, vos arrancás de cero la pretemporada, que nos fuimos allá a la Teresa Herrera, armaste el plantel, vino Porra, Seba Fernández, Polenta, y ahí arrancaste de cero, pero en esta oportunidad era distinto aquella vez, porque no tenías muchas posibilidades de cambiar mucho de lo que ya estaba armado como plantel, y eso me imagino que fue todo un desafío para vos. Sí, 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 fue un desafío porque, como tú decís, un plantel donde, bueno, no es armado por vos, no quiere decir que los jugadores sean malos, pero simplemente que vos muchas veces, a mí me gusta tener jugadores altos, y es un plantel que no tiene muchos jugadores altos, entonces muchas veces se nos complicaba cuando jugábamos, bueno, contra los equipos brasileños, ni te digo, ¿no?, que todos tienen jugadores de un metro ochenta y cinco para arriba, pero acá a nivel local, por ejemplo, jugás contra Progreso y también tienes cinco o seis jugadores que cabecean bien de un metro ochenta para arriba, y, bueno, esa fue una de las cosas, o vos, de repente, yo me gustaría tener jugadores rápidos que vayan hacia adelante, te encontrás con otras cosas, pero, bueno, creo que los jugadores respondieron bien, nosotros nos adaptamos a las características también de nuestros jugadores para plantear un juego que, bueno, que supiéramos que estaban capacitados para hacer, y creo que lo hicieron de una manera muy buena, ¿no?, por supuesto, no tuvimos la regularidad que de repente a todos les gusta tener futbolística, a veces jugamos muy bien, otras veces más o menos, otras veces jugamos mal, pero lo que me queda es que, bueno, realmente yo creo que desde que asumimos hasta ahora hubo un solo equipo en el fútbol uruguayo que realmente diga, bueno, mereció ganar, que fue contra River, porque nosotros entramos dormidos, y porque River realmente nos ganó bien, después la mayoría de los partidos o erramos situaciones de gol, o eran para empates, o decisiones polémicas, o lo que sea, pero no hubo un equipo en el fútbol uruguayo que diga, pah, mira, la verdad jugó mejor que Nacional, no habremos jugado bien nosotros, pero ellos tampoco. Sí, sí, totalmente, Guti. Y bueno, como todo, yo siempre digo, y es algo que recalco, en Pasión Ticolor, mañana capaz que a Nacional lo dirige Guardiola o Comourinho, vamos a citar dos, y estoy convencido que si Nacional pierde, alguno lo vamos a criticar, eso seguro, aunque sea Guardiola o Comourinho, entonces yo creo que a lo largo del campeonato hubo algunos partidos donde no jugamos bien, yo recuerdo también aquel partido contra Boston River en Florida, que la cancha estaba fea, pero que no, que jugamos muy mal primer tiempo, y algún otro también, más allá de ese de River, pero bueno, y alguno que ganamos, que dejamos alguna duda, pero bueno, es lógico que eso pase, los jugadores tienen malas tardes, los técnicos también a veces tienen buenas y malas tardes, pero yo me quiero quedar con un momento de campeonato, Guti, donde nosotros por lo menos desde acá sentimos que había una campaña para desestabilizar, para meter presión, que era, no, a Gutiérrez lo quieren echar, a Gutiérrez le queda pocos días, si no gana lo echan, y vos me acuerdo que una conferencia dijiste, sí, también dicen que hay una campaña para desestabilizar a Nacional, que diste una respuesta con mucha altura, y recuerdo que en aquel momento salió Iván Alonso, el manager general, a respaldarte acá en Paseo Anticolor, y a decir, no, de ninguna manera, a Gutiérrez lo veo fuerte, lo veo mentalizado, lo veo pensando en diciembre, y lo veo campeón uruguayo, ¿cómo viviste ese momento donde me imagino que, que bueno, que vos este, de alguna manera tenías que estar fuerte, como Alonso nos dijo en aquel momento que estabas? Sí, sí, este, realmente yo no soy de leer ni de escuchar mucha prensa, pero justo ese día, no sé por qué, lo leí, y ya fui enroscado, sí, ¿no? Este, porque aparte, no, no, no quiero meter a todos los periodistas en la misma bolsa, porque sería injusto, pero bueno, pero hay algunos, viste, que con tal de vender su producto, venden su alma al diablo, viste, hablan, este, cosas que de repente no le hacen bien, este, a lo, principalmente a los que son, este, tocados por esa noticia, a veces no sabés siquiera si es verdad o no, porque bueno. A veces es una interpretación que hacen y bueno, ya que está, la tiran porque está, vende. Claro, entonces, este, la gente le gusta el morbo, le gusta ver cómo, cómo le va mal a la otra persona o al revés también, no, para el otro lado, este, ganás un partido y capaz ya te dicen, no, sí, se rumorea que lo van a robar tres años, este, y no es así, entonces, este, yo creo que después cuando me senté en casa más tranquilo, revisé los números, le digo, pero pará, agarré a nueve puntos y estamos a dos, ¿de qué estamos hablando? Este, entonces me quedé, la verdad me quedé tranquilo, y bueno, después, por suerte después de ahí, este, tuvimos una racha de diez partidos con victoria. Impresionante. y este, y bueno, ahí se disiparon todos los rumores. Y, y bueno, y, y no, no solamente eso, Guti, sino que, bueno, me parece y me da la sensación que el partido clave del año, el clave, el que fue Bisagra, que era para, para bien o para mal, el clave fue el 3 a 0 del intermedio, ¿no? Creo que ese partido, a partir de ahí, el equipo crece notoriamente desde lo anímico, encontraste un sistema táctico por ahí con un volante más, donde Carvallo se sumó a esa mitad de la cancha con Neves y Rafa, donde creo que encontramos un equilibrio con solidez defensiva y balance ofensivo, y a partir de ahí fue el momento en el campeonato, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese momento, ese, ese partido nos dio el envión anímico, no solo por haber ganado el clásico, este, de la forma que se ganó, sino porque en ese partido pasamos por primera vez en la tabla anual, ¿no? Quedamos un punto por arriba. Era la primera final, digamos, del uruguayo esa. Ahí está, este, quedamos por arriba y después, este, lo, lo, por suerte, lo, lo pudimos plasmar las, las primeras siete fechas, este, las primeras ocho fechas de, de, de la, del clausura que ganamos todas, este, y después, bueno, cuando tuvimos ese bajón, este, que perdimos dos, este, tuvimos un margen todavía para, para seguir peleando ahí arriba, ¿no? Sí, Juti, ¿y cuál fue la decisión más difícil? Porque me imagino que, bueno, ahora que ya terminó este campeonato, capaz que, viste, hay alguna, este, cuestión que queda en la interna, pero alguna por ahí capaz que nos podés contar, porque tuviste que tomar decisiones importantes, ¿no? Cuando vos llegaste, metiste bastante mano en el equipo y tomaste decisiones, este, ¿cuál crees que fue la más difícil? Y bueno, hay muchas, la verdad que hay muchas, este, decisiones difíciles, hay muchísimas, porque, la verdad, este, hay jugadores que se merecen, o se merecían tener más minutos, pero lamentablemente en un plantel tan extenso, este, se, se me hizo difícil y yo sé que estoy en deuda con esos jugadores, pero, pero bueno, este, yo se los hacía saber también, eh, mirá, una, no sé si será la más difícil, pero una difícil que tuve que tomar fue el otro día, ¿no? Este, si llevara a Gaby Neves convocado o no, ajá, porque teníamos la, la posibilidad de, de que Carracho, que ya sabemos que, bueno, que la otra vez había sido expulsado y encima venía, este, de dos o tres días sin entrenar por una dolencia muscular y Gaby Neves también, no sabíamos cómo iba a llegar, este, lo probamos, lo vimos bien, este, no le dolía nada, pero bueno, no dejaba de ser una incertidumbre y, y si pasaba algo, no sabía si podía aguantar o no, este, pero sabiendo que si teníamos a Gaby Neves, eh, es un jugador importante, de mucha clase, y bueno, mirá, este, sucedió lo que nosotros pensábamos que podía suceder, tuvo que salir Carracho, entró, este, entró Gaby Neves y por suerte aguantó bien y aguantó en, en buen nivel, Y jugó infiltrado, ¿no? Sí, sí, dos veces se tuvo que entrar. Dos veces, bueno, la verdad que iba a lograr lo de Gaby Neves, que, este, venía sin ritmo, entró en un partido difícil, cancha mojada, pesada, y, y demostró toda su clase y categoría, a pesar de tener esa dolencia y jugar infiltrado, creo que es, este, es para valorar y, y mucho. Guti, dos decisiones también, que, a ver, para nosotros desde afuera, capaz que para vos, este, no la tomás como difíciles de tomar, pero desde afuera, se vieron como dos decisiones importantes, que yo no sé si otro técnico lo hacía, no sé, si, si le daba la personalidad para hacerlo y a vos te dio de sobra, dos decisiones que eran para mí muy difíciles, una, Mejía, el arquero titular era Conde Nacional, y Conde hacía años que estaba en el club, y no era una decisión fácil decirle al Coco, mirá que mi titular va a ser Mejía, y la otra, el Rafa de cinco, el Rafa, en la era Gallardo jugó de zaguero, cuando volvió jugó de zaguero, contigo, cuando se tuvo que ir de zaguero, siempre de zaguero, y viniste vos, y lo pusiste de cinco, algo que sorprendió a muchos, pero que, el final del campeonato, te terminó dando la razón, sobre todo en estos partidos claves que son en los clásicos, donde siempre rindió, y donde toda la conversación entre los bolsos, la semana previa al clásico de ayer, donde salimos campeones uruguayos, era cómo se va a extrañar el Rafa, y creo que eso es gran mérito tuyo. Bueno, sí, a Rafa, yo ya sabía que él jugaba de cinco, porque muchas veces lo hacían las prácticas, incluso él cuando yo llegué, él estaba jugando de cinco, la primera vez, y fui yo que lo bajé para jugar de zaguero, este, y bueno, esta vez, creía que era necesario, este, alguien de esas características, con altura, con presencia, que le diera carácter al equipo ahí en el medio, y por eso estamos por esa, este, por ese lugar, sabiendo, todas las bondades y los defectos que tiene Rafa. Ahí buscaste que darle personalidad al equipo. Y yo busqué darle personalidad y tener un triángulo, este, defensivo, fuerte y alto, ¿no? Porque, Rafa, que no tiene ningún problema en entrar al área para, para ayudar a los, a los zagueros, este, en los centros se metía y tenía tres, tres zagueros grandes, como quien dice, para, para el juego aéreo, ¿no? Para la defensa. Y creo que dio resultados, porque en muchos partidos, este, eh, pudimos mantener el cero. Y lo de Mejía, que no era fácil, ¿eh? No, lo de Luis no era fácil, este, pero bueno. No por Luis, sino porque, este, estaba el Coco, que a ver, el Coco, eh, un hombre de mucho trayectoria nacional, y que estaban en un nivel, por ahí parejo, pero que, veíamos muchos también, lo que vos viste, que Mejía, por ahí estaba un escalón arriba en ese momento. Yo en realidad veía que los dos estaban parejos, ¿no? este, y realmente creo que, que hizo el respeto, este, este, uno jugaba en Copa, otro en, en el campeonato uruguayo, y cuando realmente divisé que uno estaba un poquito mayor, le di la, un poquito mejor, le di esa continuidad, pero la verdad, yo estaba muy contento con los dos, después, es lógico que Coco quisiera, este, jugar, y, y bueno, justo le salió una posibilidad para irse a Argentina. Pero fue clave, porque Mejía terminó siendo de las figuras, esa tajada en el paladino sobre la hora, Guti, eh, que la gritamos como un gol, eh, mirá, nos dio la tabla anual, eh, ayer con una tajada tremenda, un cabezazo, para nosotros fue el jugador nacional BBVA ayer, con esa tajada, cuando el partido estaba 0 a 0, en un partido que parecía de gol gana, y creo que, bueno, creo que es mérito tuyo, lo de darle la confianza al Manota, que termina siendo, eh, para mí, el mejor cabecolero del campeonato. Sí, anduvo muy bien, la verdad que anduvo muy bien, este, bueno, me alegro, me alegro por él, y me alegro por nosotros, ¿no? porque realmente, este, evitó varios goles, y eso nos dio tranquilidad. Otra cosa que a vos se te achacó, por algunos lados, este, nosotros, por lo menos acá decíamos, pero, eh, Siguti, cuando estuvo anteriormente, jugó Pereiro, de pena, Espino, Barcia, este, una cantidad de juveniles, y ahora, eh, habías, eh, vuelto a la titularidad Corujo, Viña, Neves, Amaral, que brilló contigo, después se lesiona, pero, Amaral, no era titular ni por asomo, y viniste vos, y le diste continuidad, confianza, y fue figura, después se lesiona, pero estaba eso en el ambiente, como que no, Guti no pone juveniles, y sin embargo, mirá como terminaste jugando, Guti, con nueve nacidos en la cantera, más allá que alguno, obviamente, volvía, como Cardacho, el Chori, que son jugadores más experientes, pero terminaste con la borda y Corujo, nada más y nada menos, para los que por ahí, en algún momento, pusieron alguna duda, que vos no ponías juveniles. Sí, este, bueno, siempre está esa discusión, ¿no? Lo que pasa que, a veces la gente, quieren que jueguen los once juveniles, y los once de la cantera, y la verdad que creo que un equipo de fútbol, y más, este, nacional, que tiene una obligación siempre, de estar peleando los campeonatos, no puede darse el lujo, muchas veces, de poner a tantos chiquilines, que está bien, te dan, este, destreza, agilidad, te dan dinámica, pero muchas veces, le falta la pausa, el aplomo, el ser haber llevado a un partido, por eso creo que, que la, 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 la mezcla de jugadores con experiencia, con jugadores jóvenes, es, 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 es lo mejor, ¿no? Claro, la mixtura. Porque aparte, los juveniles, los, los, los juveniles, ya sabemos que es, es algo normal, y es un, tienen que pasar por una etapa de maduración, donde, donde realmente encuentren un buen nivel todos los partidos, y a veces por, por su, este, bueno, por, por no tener tanta experiencia, o no conocerse ellos mismos, a veces te hacen un partido brillante, y un partido que, 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 que es muy malo, ¿no? Cuando generalmente los, los jugadores con, con un poco más de experiencia, este, y los que ya están de vuelta principalmente, que ya de repente no tienen esa reacción, ni esa velocidad, este, pero igual siempre te juegan para siete, ocho puntos, ¿no? Claro. Guti, ¿cómo va todo? Tranquilo. Caigo un corvo. Tengo la camisa, González. Opa, ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo que no sabés? Sí, algo me contaron, pero estaría bueno que se lo cuente a la audiencia, que no, no me diga que le va a regalar la camiseta, los jugadores regalan la camiseta, y el técnico regala la camisa. Le voy a regalar la camisa de la cabala. Tremendo. Bueno, la verdad, un orgullo. Un honor. Porque, bueno, esa camisa, la verdad que, por su constancia, por ser, de los, este, este, periodistas que van todos los días, y miran el entrenamiento, y, y tienen realmente, este, una buena razón para hablar, o para comentar, este, cuando, cuando tiene que dar una opinión. Qué grande, grande. Estuvimos en Miami, estuvimos en, los 15 días en Miami, con Corvo. Sí, sí, sí. Triple horario. El único periodista uruguayo, que estuvo los 15 días en Miami, junto a Nacional, obviamente, pasión de color, siempre es el que, pagaron lo que quedaron debiendo en Miami. ¿Cómo? Pagaron lo que quedaron debiendo en Miami. Ah, no te llegó la cuenta, Guti. No, es que la dejamos en tu habitación, Guti, la cuenta. Vamos a, vamos a rir. Guti, ¿cómo sigue todo esto ahora? ¿Se te vence el contrato en diciembre? Se me vence el contrato en diciembre. Y Guti no se va. Guti para rato, me imagino. No, y Guti no se va. No se va. El Guti no se va. El Guti no se va. El Guti no se va. Nada, no, tengo que hablar con el presidente, que seguramente lo vamos a hacer en estos días. ¿Qué quiere Guti? ¿Quedarse? Yo primero tengo que hablar con el presidente. Bien. Primero conocer también las inquietudes de ellos, y las inquietudes mías, antes de decir, no, me quiero quedado, me quiero ir, o lo que sea. Está bien. A ver, respetamos lo que nos está diciendo Guti, porque obviamente tiene que haber una charla, pero al decirnos esto, deducís que hay cosas para hablar, para ponerse de acuerdo de las dos partes, si está todo dado, como para que sigas, o finalmente no. A mí, sinceramente, me cuesta creer que no continúes, cuando venimos de ganar dos finales clásicas seguidas, un campeonato uruguayo de atrás, que agarraste el cuadro nueve puntos abajo, que se promovieron juveniles, no sé, digo, a mí, sinceramente, como a muchos, ¿no? nos costaría creer que no continúes Guti. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, en breve seguramente se sabrá después de... Bueno, sale, sale hashtag, el Guti no se va, ¿eh? En este momento, sale hashtag, el Guti no se va, que, que bueno, este, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Sabés? Te voy a pasar un dato que hoy me pasaron desde la comisión de historia, el abrazo para Gonzalo Pérez, Panico Velo, que el otro día estuvimos jugando un fútbol, en una chácara muy bonita, que siempre se juntan los bolsos, donde estuvo Carlos Camejo, no sé si llegó el video de Carlos Camejo. No, no. No llegó el video para la motivación del planteo, bueno, lo pidió Sosita y se lo mostró a algunos jugadores, previo al partido de Carlitos Camejo, y, y un dato que me pasaron, es que, nos tenemos que remontar a 1934, Guti. Sí. 1934, para que, en cuatro partidos clásicos, en cuatro clásicos seguidos, Peñarol no convierta goles. ¿Ah, sí? Clásico del intermedio, tres a cero nacional, clásico de clausura, cero a cero, clásico de la final, por el clausura, dos a cero nacional, y clásico de la final, por el uruguayo, uno a cero nacional. Desde, hacía, nos tenemos que remontar a 1934, para que, Peñarol esté cuatro clásicos, sin convertir un gol. Y eso lo logró el Nacional de Gutiérrez. Bueno, vamos a ver el próximo, el próximo clásico, a ver cómo nos va. Se puede romper ese... Tremendo, ¿no? Pero digo, han habido números, que a ver, en esto del fútbol, yo siempre digo nacional, lo que sirve es ganar. Si jugás más lindo, más vistoso, menos vistoso, pero no ganás, no sirve de absolutamente nada, ¿no? Y creo que es tu filosofía, también. Digo, a veces, por ahí, buscar mecanismos, que capaz que no son tan vistosos, pero como estrategia, terminan resultando, cuando pasas Raja y termina el partido. Ah, sí, 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 sí. Este, es que es así, el fútbol está definido como un juego, y te dice, es un juego que gana, es decir, el que hace un gol más que el otro. Así que, no, no, no te dan, este, la posibilidad de decir, bueno, si haces 20 toques, te dan un gol, si haces esto, no. Si haces un gol más que el otro, y es meterla dentro del arco, ganaste el partido. Y yo, la verdad que trato de, de optimizar, este, los recursos que tenga para, para, bueno, este, no solo, este, explotar los míos, sino también cubrirme de, 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 de las buenas, este, de, de, de los, de los buenos recursos que tenga el rival, ¿no? Si tiene jugadores rápidos, si tiene jugadores que cabecean bien, trato de hacer una, una estrategia para, para neutralizar eso, ¿no? Y hablando de eso, Guti, la pelota parada, mejoramos notoriamente en los últimos partidos. ¿Cuántos goles de pelota parada metimos? Metimos, metimos muchos goles. ¿Qué se hizo? ¿Mucho trabajo ahí? Porque, siempre que hablamos contigo, nos decías eso. ¿Te acuerdas que cuando, yo asumí, este, decíamos que, bueno, me preocupaba un poco la pelota parada, por eso, ¿no? Porque nos cabeceaban mucho. Y hacíamos pocos goles de cabeza. Hablando con ellos, este, la verdad que en eso, Mario, que era el que distribuía las marcas de cada uno, hacía un trabajo muy bueno, viendo si eran más rápido, más movedizos, si atacaban el primer palo, el segundo. Este, yo generalmente me, me encargaba más de las pelotas a favor nuestro, a ver si defendían en zonas, zonas mixtas, si metían uno al palo, o uno a la corta, todo ese tipo de cosas, lo estudiábamos, y este, y bueno, a veces, este, sorprendimos con, con, con jugadas de pelota quieta, como el gol de Bradiano Campo, este, que hicimos un dos contra uno, que, que, que los dormimos, y después, este, con pelotas directas, pero, pero habiendo un movimiento previo de, 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 bueno, vos, este, te va a marcar tal, llévatelo para tal lado, entra por este otro, vamos a tirar la pelota fuerte, o llovido, o lo que sea, y, y la verdad que se mejoró bastante. Y después, más allá de la táctica, de, de las tácticas y estrategias que utilizaste, que sorprendiste en el clásico del intermedio, con ese 4-1, 4-1, que fue, creo que, una batalla táctica que le ganaste a Memo López notable, también el otro día, sorprendiendo con un Zunino de segunda punta, ahí, eh, cayendo por sorpresa, que creo que no lo esperaban, este, jugando ahí, está el otro que no se compra en la farmacia, que creo que es algo que todos los jugadores te destacan, y es la llegada que vos les tenés al jugador, este, de alguna manera, eh, de manera natural, marcando, sí, que sos el técnico y ellos son los jugadores, pero, un relacionamiento que, que te ha llevado a que, a que el plantel después se la juegue por vos, en, en cada pelota dentro de la cancha. La verdad que, este, en eso nos guiamos bastante, tenemos un, un cuerpo técnico que somos muy humanos, este, que sufrimos, y disfrutamos con ellos, y, y que tratamos de hacer, este, los entrenamientos, este, un ambiente de trabajo muy bueno, ¿no? Partiendo de la, de, de la base, de que si nosotros estamos en esto del fútbol, este, es porque nos gusta, ¿no? Entonces no tiene que ser algo tedioso, este, tiene que ser algo donde siempre tiene que haber un diálogo, ¿no? Donde saber que muchas veces un rendimiento varía por, por este, porque está mal a veces psicológicamente de alguien, porque tuvo un problema en la familia, o, no sé, o por lo que sea, y nosotros tratamos siempre de estar ahí, de hacer un chiste, de, 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 de alegrar a aquel que está medio caído, siempre tratamos de estar en todos los entrenamientos, no importa si hay tres, quedaron fuera tres del plantel, tratamos de estar ahí, porque creo que darle la importancia que corresponde, y, y bueno, y después, este, por suerte creo que, que tuvimos una buena aceptación de cómo somos nosotros, y, y después se vio reflejado en la calle. Los detalles que hacen la, los pequeños detalles que hacen las grandes cosas, ¿no? Y eso que no, no se compra en la farmacia, que algunos técnicos no saben por ahí llegar a, a algunos jugadores del plantel, y que esa empatía, creo que, que todos la destacan, en Álvaro Gutiérrez, en Picún, en Chiarrucio, en todos los integrantes del cuerpo técnico, y bueno, que recién decía, Euguti. Sin duda que sí, Euguti, te vamos a hacer la, la, una de las dos últimas, porque bueno, la vamos a liberar. Sabemos que, la última, pues ya me están llamando, que era de siete y media, tenía otra. Sí, el año que viene, Supercopa Uruguaya 26 de enero, el partido con River el once, hay varias, este, desafío deportivo para quedarse, ¿no? Y por el bicampeonato uruguay, sí. Y la Copa Libertadores, que hoy, Guti, y hoy el sorteo, mañana el sorteo de la Copa. Y bueno, vamos arriba. Euguti, no se va, Euguti, no se va, vamos arriba Guti. Guti, para despedirte, bueno, felicitarte, el jueves vamos a hacer un, un encuentro ahí, a ver si, si te podés arrimar, estaría lindo, unos minutos ahí, entre, entre amigos, este, algo íntimo, ahí en el quincho de tenis de Nacional, y nada, a ver, me gustaría, también, una reflexión, o un saludo, porque bueno, en este momento yo abrí el programa con Gonzalo, y con toda la hinchada, con la alegría del campeonato, que en la cabina de Pasión de Colora ya estuvo del campo, la verdad fue una locura, la emoción, pero también con este sentimiento de tristeza, de congoja, de la verdad que estamos muy bajoneados, con el asesinato de un hincha de Nacional, que me consta que hoy en los céspedes, con todo el plantel, hicieron un minuto de silencio también, y que bueno, nos tiene a todos muy afectados, ¿cómo también lo estás viviendo vos? Bueno, la verdad que te corta todo este momento de algarabía, y de dicha que tendríamos que tener, porque bueno, la pérdida de una vida humana, siempre te deja un sin sabor y un vacío, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable esto, esperamos que no suceda nunca más, y que bueno, que se encuentren a los culpables, y puedan pagar lo que hicieran. Los tengo que dejar... Vamos arriba, Agusti. Porque me están llamando. Este aplauso para vos, Agusti. Vamos arriba, campeón. Te ponemos la camisa, eh. La que la yo de baile. Vamos arriba, Agusti. Felicidades, felicidades. Agusti. Somos pasión tricolor. 1010 AM. Sin digo.